Música Hijos todos son hermanos, así que no peleen entre ustedes, al menos en presencia de su padre Codicia ¿No te sorprende tener frente a ti algo tan raro como yo? Ah, no me tienes miedo, eso me agrada Pero yo no te pedí tu número, quiero saber tu nombre muchacho ¿No sabías? Usaron tu sangre para crearme ¿Quieres un nombre que suene ilustre y grandioso, verdad? ¿Qué te parece el nombre Van Hockenheim? Yo soy el enano del frasco, puedes llamarme homúnculo, es un gran placer conocerte Puedes decirme, ¿qué te parece tu cuerpo? Agradecido por tu sangre, te otorgué un nombre El día prometido, por la lealtad inquebrantable de mis hijos Regresa al lugar donde naciste Y devuélveme ese pedazo de mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!